La entrevista Seguro, seguro ustedes están claritos de que la revisión, el mantenimiento de su automóvil es relativo al confort y sobre todo a la seguridad de usted y de su familia, ¿verdad? Ya saben de quién les voy a hablar, pues de quiénes de los integrantes del gran equipo de la Seiba Tire Shop porque su seguridad y su confort por delante, venga, aquí tenemos el número telefónico 786-616-2893 ¿Sí, señores? La dirección, 1815 Northwest, bájame un poquitico, bájame un poquitico, bájame un poquitico, bájame un poquitico, bájame un poquitico 1815 Northwest, 14 Calles de Miami, muy cerca del Dolphin Mall Y aquí tengo la Biblia de los servicios, ayer les leí un extracto, aquí venga Servicio especializado en aire acondicionado automotriz, venta, revisión y reemplazo de todos los equipos con la mayor tecnología computarizada y equipos de reciclaje de gas para no contaminar el ambiente Trabajo de reparación y reconstrucción de rines, como también hacemos adaptaciones como cambios de centros y manzana de los mismos Servicio de frenos, venta e instalación de todas las partes relacionadas con los frenos, garantías de hasta 3 años Servicio de alineación de tercera dimensión con sistema computarizado para garantizar la mayor adherencia de sus cauchos con el asfalto garantizando así un manejo muy seguro Venta y servicio de aceite, hacemos cambio de aceite y filtros para todo tipo de vehículos y camiones también Todo tipo de mecánica ligera como cambios de radiadores, cambios de alternadores, cambios de arranques y tone-up completo Diagnóstico computarizado de cualquier falla que tenga su vehículo en todas las marcas y modelos Bueno, de todo, ¿ah? En cuanto a mantenimiento, en cuanto a revisión, su confort, su seguridad, ¿ah? De su automóvil En la Ceiba Stare Shop, sí señores, ¿por qué? Porque el beneficio total Ahí es la cosa, en la Ceiba, en la Ceiba, en la Ceiba Venga, 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 venga conmigo Óiganme, vamos a ver una secuencia de flyers que me acaban de enviar los integrantes de 20 Venezuela de aquí de Miami Venga, hay una actividad a la cual están invitando Venga, para el próximo domingo a las 11 de la mañana En Venezuela siguen violando derechos humanos Demostración de solidaridad en Downtown Doral Park 11 de la mañana A 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre No más presos políticos Y bueno, obviamente, hay también ahí este... Homenaje y palabra de solidaridad para los de la casa Dale pues, vamos, los otros, los otros Ahí está la linda colega Claudia Macero Es la Coordinadora Nacional de Comunicaciones de 20 Venezuela Ahí está Pedro Urruchurtu Quien es el Director de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela Y aquí está mi hermano querido del alma, Henry Alviares Coordinador Nacional de 20 Venezuela Todos amenazados ¡Ay, qué miedo tienen! Saben, hoy más adelante les voy a hablar Ya venga conmigo, venga conmigo Más adelante les voy a hablar De la asunción al poder de Javier Milei Va a ser el próximo domingo, no me lo pierdo No me lo pierdo He estado siguiendo eso, pero todos los días Y cuando yo veo A esta gente actuando como está actuando Y he dicho en varias oportunidades No es de mi propia cosecha Aquello de que La violencia es de los cobardes ¿No? Hay que decir que la casta tiene miedo Eso era uno de los De los gritos de campaña De los libertarios De la libertad avanza en Argentina Tiene miedo La casta tiene miedo Hay que decirle así a Maduro Tiene miedo Maduro tiene miedo Esa música no le va No le va, no le va, no le va, no le va Bueno, amigas y amigos Tenemos entendido Bájale un pelito, por favor Tenemos entendido Tenemos entendido Que en esta fecha En vez de presentarlo en Palacio de Justicia Después de muchas horas de angustia Para su familia Porque realmente Estaba en una situación De desaparición forzada El presidente de Sumate Roberto Abdul Ha sido presentado A un tribunal accidental Instalado en el helicoide ¿Es que estamos hablando de qué? De un criminal de alta peligrosidad ¿Estamos hablando de qué? Un tribunal antiterrorismo Instalado en el helicoide Le han presentado ahí Lo dejaron privado de libertad Antes, como vamos a ver en la publicación De Monitoreamos Su esposa Había declarado públicamente La angustia que estaba sintiendo Por no conocer De Abdul Y por el hecho de que Abdul Ya dos días secuestrado No habría tenido Aún Ningún tipo de contacto Ni con su familia Ni con sus abogados Pero vamos a verlo De Monitoreamos Ahí está Déjala escuchar, por favor Yo soy Eugenia Abad Yo soy esposa de Roberto Dujadi La última vez que yo vi a mi esposo Fue el miércoles Alrededor de las 11 de la mañana Él iba entrando a mi casa Yo saliendo Me crucé Me cruzamos mis hijas y yo Con él en el carro Conversamos de cuál era Los planes del día Él iba a llevar Las camisas a la tintorería Y luego iba a su oficina Este Yo no supe más nada de él Me enteré alrededor de 12 La una No sé a qué hora fue Que algún familiar me reenvió Las declaraciones del fiscal Y en ese momento Comenzó la angustia Busqué comunicarme con él No había visto su teléfono De las 11 y 46 de la mañana Obviamente las llamadas no caían Este Me fui a irme con mis hijas A trabajar en equipo Para estar aquí para su papá Pero en ese momento No he sabido más nada Ayer Vine A preguntar Aquí a esta sede Se vin Fui a Plaza Venezuela también No sabemos No tenemos idea No está aquí Hoy volví Hoy sí me dijeron Que él estaba Bajo la A disposición Y control del servicio Pero que no me dijeron Dónde estaba No me dijeron Si estaba aquí Si estaba en Plaza Venezuela Si estaba en otro sitio No me dieron En ningún momento Este Validación y secreza A su parada Yo no he tenido contacto No he podido contactar Su integridad física Me preocupa su salud Él toma medicamentos diarios Por varias condiciones que tiene Y no sé No sé cómo está Si se me han administrado Si me han dado comida O sea no tengo No tengo ningún Tipo de noticia Muy bien Ya suponemos que en hora de la tarde A ella le han dicho Que oigan Como si se tratase De un criminal De altísima peligrosidad Le han instalado en el SEBIN Un tribunal para su presentación Oigan ¿Es acaso comparable con los tipos Que detuvieron y mandaron al SEBIN En la trama PDVSA-Cripto? No sean grandísimos Pero bueno Todo forma parte Del libreto para humillar Para desmoralizar Para denigrar Para romper el espíritu Creo que no lo están logrando No lo están logrando Ahora Afortunadamente En esta fecha Comienza a levantarse la voz Por la liberación De todos los presos políticos Vamos a ver La publicación De Impacto Venezuela Porque en varios estados Del país Y varias organizaciones Partidistas Pero también De la sociedad civil Elevan un grito Pero muy fuerte Por la liberación De todos los presos políticos Y porque tengamos una Navidad Sin presos políticos Además Hay un compromiso Hay una palabra empeñada De los que no tienen palabra Es verdad Pero tienen intereses Aunque sea ver Que pongan en la balanza esto Y que los familiares De los presos políticos Tengan la dicha Este diciembre Deber retornar a sus hogares A quienes han secuestrado Y han victimizado Por razones políticas A ver Adelante Navidad Sin presos políticos Se exigen liberación De los presos políticos Miembro de la sociedad civil Y partidos políticos De siete estados del país Se sumaron este viernes A una jornada de protesta Denominada Navidad sin presos políticos Dale play Ahí hay Este Es un trabajo de Ramón Vélez Adelante pues Hoy Nos encontramos acá Familiares de víctimas De presos políticos Nos encontramos acá Familiares de víctimas Que fueron asesinadas En represión Por la Guardia Nacional De personas que fueron asesinadas Por la actuación De organismos paramilitares Y lo que queremos Quienes hoy Nos encontramos En esta plaza Y en ocho estados más En nuestro país Es que Venezuela Quiere atrás Esa visión negativa A la cual nos ha llevado Este modelo de gobierno Equivocado Sí señor Son alrededor de 300 Los presos políticos Internacionalmente También Tamara Suju Andaba rodeada De distintos dirigentes Le acompañaban En esta oportunidad Antonio Ledesma También el Diego Arria Y otras personalidades Amigas de Tamara Y personalidades Amigas del Instituto Casas Además Tamara Con esa gran Iniciativa De apadrina Un preso político Y no solamente De los venezolanos Se está ocupando Sino de distintas partes Del mundo Es una gran activista Por esta causa ¿No? Internacionalmente También ha habido De todo esto Mira Vamos con Infobae Vamos con Infobae Artistas Periodistas Activistas Y víctimas Exigieron la liberación De los presos políticos Y el cierre De los centros De tortura ¿No? Una campaña Impulsada por la ONG Voces de la Memoria Exige la liberación De los presos políticos Y el cierre De los centros De tortura En Venezuela Artistas Periodistas Actividades Víctimas Y familiares Deprivados De su libertad Por razones políticas Busca fotografías Que siempre hay En los despachos De Infobae Ella es Ella es Creo que la mamá De Pernalete Claro La mamá De Juan Pablo Pernalete Asesinado en 2017 Con un bombazo Disparado por la Guardia Nacional A su pecho ¿Lo recuerdan? Bueno Nicolás Maduro Dijado Cabello Jorge Idel Si Rodríguez Tarevulian Saab Vladimir Padrino López Así como decidieron Ponerlos presos Son ustedes Los que tienen El poder de liberarlos Ustedes La comunidad internacional Y nosotros Sabemos que es una simple Y rápida decisión Política Además está comprometido Está comprometida la palabra Habíamos a Carla Sergio Novelli Está Este Bueno Vamos a hacer una cosa En vez de yo estar Diciéndoles quienes están Vamos a darle play Al video Y lo colocas a full pantalla Esta es la campaña Todos nos debemos alinear Con esta campaña Todos en nuestras redes sociales Metámosle toda la energía Para la liberación De los presos políticos Adelante A quienes están En el poder Esta carta De familiares De presos políticos Al régimen venezolano Tuvo que ser actualizada Muchas veces Cada día Se presentan En Venezuela Una nueva arbitrariedad La última Dos nuevos presos políticos A la pena Comenzar diciembre Dicen que es la época Más maravillosa del año Pero mientras Muchos celebramos Hay víctimas En centros De tortura Quienes sienten Que se les borra el rostro Cada vez que dejamos De nombrarlos Hace un mes Declararon el inicio De la navidad Pero como hablan De navidad Si en este mismo mes Han torturado A presos políticos Han diferido audiencias Han ordenado Juicios Inconstitucionales Les han prohibido Las visitas Y hay personas En huelga de hambre En deplorable Estado de salud Muriendo lentamente No cumplieron el plazo Para liberar A los presos políticos Plazo que se supone Que era hasta el 30 De noviembre Al contrario Han metido presa Tres personas Nuevamente De manera arbitraria Ustedes Quienes están En el poder En el ejercicio De su autoridad Hoy no solo Tienen a más de 300 presos políticos Como rehenes Y no a cientos De miles de familiares Quienes también Están siendo torturados Por las atrocidades Que hoy Se siguen cometiendo De manera sistemática En Venezuela No hay un aguinaldo Que pueda tapar Este horror Y no hay una gaita Ni festival Que cause más alegría Que la libertad No se pueden desear Felices fiestas Mientras haya un venezolano Civil, militar O político Quien esté siendo Torturado Porque si Es así En Venezuela En algún momento Cualquier inocente Puede ser torturado Solo por pensar distinto Si es verdad Si es verdad Que creen Que los valores Que profesa La Navidad Reconozcan El derecho De cada uno De esos venezolanos Y de nosotros Sus familiares A vivir En libertad Continúan Utilizando La fuerza Indiscriminada Para mantener Una puerta giratoria Hacia el infierno Y eso solo Mi gente Prolonga La atroz Cicatriz Histórica Regimen Que se sirve Del poder Para condenar El libre Albedrío De Venezuela Los deseos De Navidad De quienes Somos víctimas De violaciones De derechos humanos Es que la justicia Prevalezca Sobre la impunidad En Venezuela Que los presos Políticos Puedan abrazar A sus familiares Que puedan Estar presentes En la mesa De sus hogares Ustedes tratan De promover La imagen De un país Donde todo funciona Donde ya está De derechos Y es totalmente Lo contrario Fíjense ustedes En Venezuela Hay inocentes Inocentes Que llevan más de 17 años Viviendo en un calabozo En otros casos Hay personas Que llevan meses Y meses En incompleto Aislamiento Sin poder ver A su familiar En todos estos casos Las navidades Nunca más Volvieron a ser las mismas ¿Saben por qué? Porque son familias Incompletas Incompletas Los únicos deseos De esta navidad De quienes están Tras las rejas Y nosotros Sus familiares Es volver a abrazarnos Que no vuelvan A estar ausentes En la mesa De nuestro hogar Aunque sean Tan desalmados Como para adornar De navidad El mismísimo Helicoide La Fact Finding Mission La Corte Penal Internacional Y también Quienes se sientan En esa mesa De negociación Todos Saben la verdad Que hay centros De tortura Oficiales Y clandestinos Donde castigan A personas inocentes Y donde solo Reina la oscuridad Y que no hay liberación De ningún preso político Que sustituya La obligatoria Liberación De todos los demás Nuestro deseo En esta navidad Es que se cierren Los centros De tortura En Venezuela Y libertad Para todos Y cada uno De los presos políticos Y que nunca más Tengan que llevar Ese estigma O ese título En nuestro país Nicolás Maduro Diosdado Cabello Jorge Y Delsi Rodríguez Tarek William Saab Blayne Y Padrino López Así como decían Detenerlos Son ustedes Los que tienen El poder de liberarlos Ustedes La comunidad internacional Y nosotros Sabemos que es una Simple y rápida Decisión política Les pedimos La asuman Sin más retraso Para que este año Después de tantos otros Que nadie Podrá recuperar ya Logremos una navidad Sin presos políticos Bueno 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 Todo el mundo Alinearse En esta campaña Por cierto Tamara Suju Que está monitoreando Permanentemente A estos cuerpos Del horror A estos cuerpos De tortura A estos Mandos Que quieren pasar Por debajo De la mesa Y escaparse De la investigación Del juicio La sentencia El castigo De la corte penal Internacional Hoy Publica lo siguiente Nuevos juguetes Para la decisión Ahora Ustedes van a ver Unos mechugos Ahí Esos mechugos Son oficiales Uno de ellos Es gran cuartiaga Epa Mechugo Coronel Venga Es que es una moda Premian El ser Un verdugo Un asesino Un torturador Solo Hecho en socialismo Hecho en socialismo Bajo el régimen Del tirano Nicolás Maduro Vamos a ver Aquí lo tienen Aquí El responsable De crímenes Lesa humanidad El hombre De la barba El criminal Alexander Gran Cuartiaga Del DGCIM Estrenando nuevos juguetes Así lo premian Por ser fiel Inductor Y ejecutor De las más Crueles torturas Dale play Stop, stop, stop Ahí lo tienen Dándole ahí Mechugo O sea ¿Qué es eso? Son Los tipos Que están conectados Con negocios De toda naturaleza Incluido negocios Petroleros Oigan ustedes Incluido la extracción De materiales Valiosísimos Del arco minero Así les pagan Regalándoles El país Por la gracia De ser los asesinos Necesarios Vamos a la pausa Y ya venimos con más La entrevista De toda naturaleza